Absolutamente, es que estamos en un gobierno de absoluta incompetencia, de incompetentes desde el primero hasta el último, y cosas peores que incompetentes, pero que ahora no vienen al caso. Es verdad que la sanidad española, los médicos españoles son magníficos, y la población yo creo que se está empezando a mentalizar, aunque es verdad que hay gente que no se lo toma en serio, pero ante la evolución de la epidemia, la velocidad a la que discurre, y los hallazgos que se han hecho, el ser un virus que tiene un periodo de incubación muy largo, con lo cual alguien puede tenerlo y estar contagiando durante mucho tiempo, sin saber que lo está, el hecho de que el virus sobrevive por seguir varios días en las superficies que tocamos, pero quizá, como ha dicho también muy bien, el virólogo suspendido en el aire, no en la saliva, que es como se transmite en la gripe u otras infecciones, que también puede ir, sino que el virus mismo puede permanecer en el aire, y con la respiración simplemente, no a través de las gotas de saliva de alguien que te tose, sino simplemente por la inhalación del aire de una habitación, se puede contagiar. Todo esto son detalles que hacen ver que esta epidemia tiene una importancia y una mucho mayor de la que se está diciendo.